Es un rumor, es un vestido, es un vestido Y esta es mi destina, y no hay a su vestida Es un rumor, es un vestido Es un rumor, es un vestido, es un vestido Y con otro, ¿cuál es tu camino en memoria? Es que no me da la sombra, la mayoría Y sus amantos propietarios, sin salida, no hay salida Ahora que, a veces de mis sueños, quisieras morir de siesta Es un vestido, es un vestido Y esta es mi destina, y no hay a su vestida Es un rumor, es un vestido Es un vestido, es un vestido Y esta es mi destina, y no hay a su vestida Es un rumor, es un vestido Y esta es mi destina Y esta es mi destina Es un vestido